¡Suscríbete al canal! 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 Mi caberdad y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y mi amor a ti amo Y es mi amor Mi caberdad y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Muchas gracias ¿Lo quieren a ese? O si no está, este que dice Nadie me habla de ti ¿El primero o el segundo? ¿O los dos? Bueno, vamos a hacerlo dos entonces Si tú quieres que te cante Como cantan los amantes Bajo el claro de la luna Si prefieres que te diga Que eres dueña de mi vida Bajo cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieras Mi belleza, mi princesa y mi estrella Siempre y cuando me regales La esmeralda de tus ojos Y el filón de tus caderas Y me deseas Y me desea la propiedad De todas estas tus pasiones Tus secretos y algo más Que me quieras entregar Que me quieras entregar Muchas gracias Para unir Dos corazones Y sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisieras saber Si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí Si duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti Y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi amor? Y dices, ¡Augín! Desde que no estás aquí Se escuche Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida Sin saber de ti Amor 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 Que lo canten pique ahí los chicos Con los voisinos En otros brazos un día Dejé mi destino Sin encontrar la manera De echarse al olvido Fue como intentar detener el mar Con un puñado de arenas para un volcar Tan grande fue esta pasión por mis sentidos Que solo escucho tu voz y te siento conmigo Que tus ojos son solo para mí Tu sabor y tu perfume quedaron en mí Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí Solo para mí del dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor ¡Muchos gracias! Dissent ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen de noche el sol, se duerme en el juzcal, dicen de noche el sol, se duerme en el juzcal Y allí se queda solo, muy solo para esperar que aparezca el alma para decirme te quiero Sin que hay su lucero para ver amanecer, matar en las pelitas con un lindo atardecer Laira, la ira, 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 bailando este gatito sin quererme enamoré ¡Hasta siempre!